Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Soluciones del 13, un programa para compartir iniciativas e ideas que nos den esperanza en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy vamos a conocer unas recomendaciones para cuidar las mascotas de la casa, junto al director del Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional. También vamos a recibir un nuevo consejo financiero con nuestros amigos de Copemep, que nos explicarán qué es una refundición de deudas y cuáles son sus beneficios. Y como todos los viernes, haremos un repaso por las principales buenas noticias e historias de emprendedores que vimos esta semana y están ocurriendo aquí en nuestro país. Comencemos. Costa Rica estrenará su primer festival de cine en línea y se trata del Cuarto Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos, Finca de H. Costa Rica Online, un festival de cine internacional con enfoque social y comprometido con las problemáticas ambientales y los derechos humanos. En la plataforma web www.fincadehcostarica.org es posible consultar y visualizar las películas, las actividades especiales y disfrutar del intercambio vía streaming con directores y cineastas, tanto nacionales como internacionales. La fase final del festival será una semana intensiva de actividades que tendrán lugar en los próximos meses, una fecha que revelarán próximamente. El Finca de H. Costa Rica es el único festival en nuestro país que se centra en el cine de denuncia, de protesta, documental y de ficción en torno al ambiente y los derechos humanos y es producido desde hace cuatro años por un equipo local de muchísima experiencia. Inicialmente el festival se iba a realizar de manera presencial en julio, pero debido a todos los problemas que estamos enfrentando por la pandemia, se reprogramó en unas fechas que aún están por anunciarse. Y para cerrar, la empresa Zayx anunció que abrirá su nueva sede en el Parque Solarium en Liberia e iniciará la contratación de los primeros 100 puestos permanentes para los meses de diciembre y noviembre. Las personas bilingües serán consideradas para puestos de operaciones financieras y de telecomunicaciones, mientras aquellos con conocimientos básicos e intermedios en redes serán contratadas para sus operaciones en soporte técnico. El proceso de entrevistas y reclutamiento se realizará remotamente a través de plataformas digitales. Para aplicar a una de estas posiciones disponibles, las personas deben tener un nivel de inglés igual o superior al 85% y deben aplicar por medio del sitio web www.zayxcostarrica.com. Ahí mismo podrán aportar su hoja de vida con el fin de efectuar la programación de las pruebas y las entrevistas correspondientes. De igual manera, la empresa ofrecerá a las personas que no alcancen un nivel de inglés requerido el ingreso a la Academia Zayx, cuyo fin es mejorar en ciclos cortos de uno a dos meses el manejo del idioma para obtener una oferta laboral. La empresa estima contratar un total de 600 personas en un plazo de 18 meses para trabajar en esta sede. Continuamos con más contenido positivo y útil acá en Soluciones del 13. Como todos los viernes, Copemep FL nos presenta la recomendación financiera de esta semana. Y hoy, don Ariel León, jefe de crédito y cobro de la cooperativa, nos explicará qué es una refundición de deudas y cuáles son sus beneficios. Copemep te trae el Consejo Financiero de la Semana. Hola, mi nombre es Ariel León, jefe de crédito y cobro de Copemep RL. Hoy les vengo a hablar sobre la refundición de deudas. Primero que nada, quiero dejar claro qué es una refundición de deudas. Este es un producto de crédito personal de consumo que permite la unificación o consolidación de las deudas de una persona en una fecha determinada. Normalmente le va a permitir pagar una única cuota por todos sus compromisos financieros, más baja de lo que está pagando hoy día. Esto le permite mejorar su liquidez y regularmente tienen tasas de interés bajas y plazos extensos. Ahora bien, ¿qué debemos considerar a la hora de tramitar un crédito de refundición de deudas? Primero que nada, debemos preguntarnos si es el momento adecuado para tramitar o no ese crédito. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Una opción es que elabore un pequeño presupuesto. De un lado ponga sus ingresos, del otro lado ponga sus gastos. Si la resta de los gastos con relación a sus ingresos le da un número por debajo del 40% de sus ingresos brutos, pareciera que es un buen momento. Sin embargo, muchas personas cometemos el error de tramitar un crédito de refundición de deudas en el momento inadecuado, ya que muchas veces lo hacemos con el único fin de obtener otro crédito con la mejora en los ingresos que estoy teniendo. Esto para no afectar el ingreso neto que tengo en esa fecha. Esto es un error común que cometemos. Otro de los errores que se cometen es buscando mejorar la liquidez para invertir ese dinero en consumo personal. Recordemos que los créditos de refundición de deudas tienen plazos largos y por lo tanto nos genera un mayor gasto financiero. Por eso la importancia de hacerlo en el momento adecuado. Copemep le ofrece asesores que le pueden guiar en este proceso. Ese acompañamiento es sumamente importante, ya que le va a permitir decidir si es el momento adecuado y si es la solución a sus problemas en este momento. En la cooperativa tenemos tres productos de crédito que le pueden ayudar a solucionar sus problemas, sea hipotecario o sea personal. Déjenos apoyarles, déjenos ser su apoyo financiero y permítanos mejorar su calidad de vida. Copemep te trajo el Consejo Financiero de la Semana porque con Copemep compartimos beneficios. Vamos a ir a una breve pausa y ya casi volvemos con más información. Así que ya saben, no se despegue de 13 Costa Rica Televisión. El INA presenta la sección Somos de los Mismos. Hoy quiero contarles acerca del programa E-Coins en su versión E-Coins en Casa, que es la alternativa que hemos creado ahora que todos estamos cuidándonos, protegiendo nuestra salud y pasamos mucho tiempo en casa. Cuando estamos todos en la familia generamos muchos residuos, plástico, vidrio, aluminio, jalata. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a tirar a la basura para que sean más material en el relleno sanitario o terminen en un botadero clandestino? ¿O los vamos a dar una vida útil y una valorización? Les invitamos a conocer E-Coins en Casa. Más de 50 municipios ya son parte de este programa. Usted se inscribe en nuestras aplicaciones o nuestra página web, prepara el material en casa limpio y seco, lo rotula, le pone una identificación con la que se registró en la cuenta y nos envía la fotografía a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook. El equipo de E-Coins automáticamente le asignará 300 E-Coins por haber hecho esa separación. Ese material debe ser entregado a la ruta valorizable de su municipio y de esa forma no se convertirá en basura, no será un residuo mal utilizado. Será usado para economía circular, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que necesitan eso como su materia prima, como su forma de vida. De esta forma todos estamos colaborando con la activación económica y todos esos E-Coins que usted tiene en su billetera virtual podrán ser cambiados con empresas pequeñas o medianas que están haciendo servicio de restaurante, generando productos ecoamigables o emprendimientos verdes. Lo puede conocer en nuestro catálogo en E-Coins.eco y qué tal si eso que antes usted botaba la basura ahora lo convierte en algo positivo, en algo de bienestar y en algo de apoyo para las empresas recicladoras y para las empresas que están cada vez poniéndole más ganas a reactivar su economía. El INAH te presentó la sección Somos de los Mismos. Muchísimas gracias por continuar viendo 13 Costa Rica Televisión y estamos de vuelta también con Soluciones del 13. Nuestras mascotas son parte importantísima de la familia y la situación de la pandemia también los está afectando a ellos. Saber identificar su salud y el estado de ánimo es importante para garantizar que estén bien y que estén felices. Y para profundizar en este tema, conversamos sobre eso con el director del Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional, el doctor Mauricio Jiménez. Y esto fue lo que nos contó. Nos decía que esta situación de la pandemia también nos afecta a ellos. ¿Cómo abordar esta situación? ¿Y cómo les afecta justamente esto que estamos pasando? Hay diferentes aspectos en los que se pueden ver afectadas, digamos, las mascotas. Hay que tomar en cuenta que hay un vínculo muy cercano y que en los últimos años se ha estrechado aún más entre las mascotas y las familias. Incluso las mascotas poseen un don especial que quizás nosotros no lo tenemos tan desarrollado como es esa sensibilidad, esa forma de percibir el ambiente, lo que ocurre alrededor. Y ellos se ven muy afectados en gran medida por eso. Si nosotros estamos sufriendo estrés, si estamos sufriendo como tal, ellos lo sienten, lo perciben y también lo canalizan a través de su organismo. Entonces van a sufrirlo y las manifestaciones pueden venirse a presentar de diferentes maneras. Es decir, podemos ver una mascota que se lame más frecuentemente, que duerme más, que está un poco más a la defensiva, más nerviosa, que se altera y tiembla con más frecuencia, que quizás cambia sus hábitos de alimentación, no quiere comer lo que comía antes, la forma de defecar cambia. O sea, hay muchos aspectos que nosotros vamos a ver afectadas a las mascotas con respecto a la sensibilidad que ellas tienen del entorno, cómo nos sienten a nosotros y cómo sienten nuestra familia. Por decir así, el aumento de la tensión en la familia va a transmitirse en un aumento de tensión hacia las mascotas. Entonces, ¿qué es el punto acá? Quizás utilizar juegos, juegos donde haya movilidad, tanto de la mascota como para nosotros, ¿verdad? Hacer intervalos de caminatas. Es importante tener en cuenta que salgan, porque muchas veces ya se han acostumbrado a defecar y a orinar afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros cambiamos eso, pues entonces van a aguantar, por decir así, el deseo de emicción. Entonces, van a tratar de aguantar hasta que se orinan dentro de la casa. Y eso no es conveniente porque puede afectar los riñones. En el momento de las caminatas, tanto se ayudan ellos como nos ayudamos nosotros. Me gustaría retomar el tema de los síntomas. Le habla, son especies diferentes, dentro de las mismas especies hay personalidades. Si yo soy dueño de un perro o de un gato o de ambos, ¿son los mismos síntomas o hay diferencias entre ambos? Pueden haber variaciones bastante significativas entre el gato y los perros en cuanto a la sintomatología, ¿verdad? Las afecciones gastrointestinales y urinarias hay veces se pueden presentar en los dos. Es decir, si nosotros tenemos el gato que está acostumbrado a salir y de pronto ya no sale, es decir, ya no sale para nada porque cerramos la puerta, pues nos da temor que salga. Pues el gato, y no le tenemos el lugar adecuado para que lo orine, y él no estaba acostumbrado a orinar, pues el gato puede tener, que empieza a acumular orina, y entonces esa orina que acumula puede traer infecciones y obstrucciones. Eso con respecto al gato. El perro también puede ser que empieza a aguantar y aguantar y aguantar, y eso también puede traer repercusiones a nivel del sistema urinario. Pero a la hora, digamos, de la sensibilidad como tal, muchas veces los gatos pueden buscar un lugar de la casa donde se escondan y como para aislarse completamente de nosotros, y el perro va a estar posiblemente más expuesto a nosotros, o tratarse de acercar o estar ahí echado sin mucha actividad, pero está cerca, porque él sí necesita ese contacto continuo con nosotros y ese apoyo desde el punto de vista de la relación humano-animal que esté ahí continua, entonces ahí pueden variar una cosa. Hay veces los gatos, los gatos ya de por sí son animales que se lamen, se limpian continuamente, entonces no vamos a ver tanto ese lamido de nervios como tiene el perro, pero el gato sí se puede alterar un poco más en cuanto a las caricias, en cuanto a otras cosas que manifieste de que él está estresado. El gato es muy notable, digamos, para las personas que tienen gatos, en la personalidad, por decir así, aunque no sea justa la palabra, pero digámoslo así, es diferente. El gato usted lo siente cuando el gato está alterado, cuando él está molesto, se pone un pústito, se pone incómodo, cambia un poco el gesto de sus orejas y todo, y la forma en que mira, entonces eso es otra cosa que nosotros podemos percibir. Hay gatos que también quizás no tengan problema, porque eran gatos que ya estaban acostumbrados a vivir en un apartamento y están ahí. Lo que le puede alterar el hecho es la presencia de nosotros, o la presencia de toda la familia a la vez, que no están acostumbrados a eso y de pronto están con eso. ¿Qué otras acciones puede tomar uno en el momento que detecta que su mascota está estresada? ¿Hay que llevarlos a la veterinaria? ¿Hay que darle algo? ¿O qué hay que hacer? Primero que todo, bueno, sí es importante durante todo este periodo, si nosotros no hemos estado, no hemos podido llevarlos a sus citas de control y seguimiento, sí es importante en la medida de lo que se pueda, si vemos alguna manifestación, cambios en la forma de caminar, que no están durmiendo, que están orinando en horas que no orinaban, dentro de la casa que no lo hacían y lo empiezan a hacer, problemas gastrointestinales a la hora de defecar, esos que cambian completamente de consistencia, de olor, o que no defecan del todo, todo este tipo, o que empiezan a vomitar, todo este tipo de cosas pueden ser cosas que nos llamen la atención para que nosotros los llevemos a una cita médica, ¿verdad? Pero mientras que sean cosas que estén relacionadas principalmente con el estrés, algunas de las cosas que también podemos hacer es lo que te había dicho de juegos, hay veces también ponen música, ahora hay, por decir así, apartados, que son música para mascotas, para gatos, para perros, que sea música suave, tranquila, buscar un ambiente que tengan su lugar, porque ellos también lo necesitan, igual que lo necesitamos nosotros cuando estamos con toda nuestra familia, que tengan su lugar donde ellos se puedan aislar, que haya un cajón donde si el gato quiere subirse y meterse en ese cajón puede estar ahí tranquilo un rato, y que nosotros no estemos molestando, que nos busque en el momento que él quiere esa interacción, en caso de los gatos, en caso de los perros, pues varía un poco y posiblemente le guste, pero ellos necesitan también, si están con niños, si están con mucha familia y todo el mundo está, porque ellos necesitan su rato de descanso, su rato de tranquilidad, por decir, igual que lo necesitamos nosotros, ellos lo necesitan también. Alguna gente recomienda inclusive olores como flores de baggy, cosas que armonicen el ambiente, que inclusive, curiosamente, no solamente van a ayudarlos a ellos, sino que nos van a ayudar a nosotros en el manejo del estrés. Y por supuesto, las caricias, digamos, saber cómo acariciar al perro, hacerle masajes suaves, si no ha hecho mucho ejercicio, estirar sus extremidades, y todo este tipo de cosas van a ayudar a que el ambiente sea más armónico y también al proteger los del estrés, los estamos protegiendo de diferentes extremidades. Muchísimas gracias al doctor Mauricio por esta información. Como no, tome en cuenta estas recomendaciones para cuidar sus mascotas. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con más información acá. El INAH presenta la sección Mercadito Virtual. Mi nombre es Adrián Morazán y represento a la Agencia de Comunicación Simetría Digital. Nos ubicamos en el Cantón de Heredia, sin embargo, tenemos cobertura no solo nacional, sino que además internacional. Nos dedicamos a tres servicios puntualmente. Producción audiovisual, o sea, desarrollo de comerciales y videos como esto, animación 2D, animación 3D, y grabación con equipo profesional de alta calidad, drones, cámaras 360, entre otros. Además de eso, trabajamos en el área de desarrollo web, todo lo que es tiendas en línea, comercio electrónico, campañas de email, desarrollo de sitios web, landings, entre otros. Y por último, desarrollo de redes sociales, administración de páginas, creación de estrategias de contenido, creación de estrategias publicitarias para promocionar mi producto, mi servicio o mi empresa. Además, brindamos asesoría directamente en el área de mercadeo. Nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.simetriadigital.cr, así como en nuestras redes sociales que pueden ver acá. Muchas gracias. El INAH te presentó la sección Mercadito Virtual. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Seguimos con más contenido acá en Soluciones del 13. Ahora es momento de recordar todos los emprendimientos que vimos durante esta semana. Y vamos a empezar este repaso con el emprendimiento de Angie Méndez, la participante de nuestro reality show, La Sazón que nos une. Conozcamos Angie's Kitchen. Buenas, mi nombre es Angie Méndez, soy cocinera profesional y vengo a presentarles lo que es mi emprendimiento. Todos los fines de semana les ofrezco un menú variado, diferente y delicioso, hasta la puerta de sus hogares. También les quiero presentar lo que son mis productos artesanales, que van desde rompopes con almendras, chimichurri, chileras, escabeches, aderezos, salsas picantes y mermeladas. En las que hay sabores muy variados, lo que es presa con maracuyá, piña con coco, mora con coco y mango con mochú. Me pueden localizar al número de teléfono 7098-8185 y en mis redes sociales, en Facebook, como Angie's Kitchen. Muchas gracias. Otro emprendimiento que conocimos esta semana fue el de don George Grant, G&E Chocolate Adventure Company, en el Caribe de nuestro país. Buenas tardes, mi nombre es George Grant y bienvenidos a nuestra empresa G&E Chocolate Adventure Company. G&E Chocolate Adventure Company es un emprendimiento que inició en el 2014, con una necesidad real de valor agregado al cacao para poder obtener una mejor condición de vida. ¿Qué significa esto? Que es tomar el cacao, ya saber lo que tradicionalmente nuestros antepasados hacían, que era de cultivarlo, fermentarlo y secarlo, pero también nos dimos a la tarea de empezar a tostarlo y a caramelizarlo. Y ahí es donde desarrollamos toda una serie de diferentes productos, del cual tenemos nuestro producto estrella, que es el cacao sweet tea, que lo tenemos con caramelo, vingibre, canela y chile. Pero el cacao no solo sirve para hacer chocolate, sino que también cuando procesamos el cacao, podemos obtener lo que es manteca de cacao y también obtenemos cacao en polvo, con el que tenemos productos por allá, como nuestro cacao en polvo, que es 100% natural sin azúcar, pero también aceites, cremas y la miel. Entonces, nuestro aprendimiento lo que quiere es combinar, utilizar la agricultura tradicional limonense, esa herencia, ese patrimonio, tan cultural, tanto tangible como intangible, para poder ofrecerle primero a limonense sus tradiciones por medio de recetas, por medio de experiencias, incluye la parte agrícola, incluye la parte gastronómica y también la parte de tradición y patrimonio cultural, como les decía, tanto tangible como intangible, porque el limon y la parte de las diferentes etnias que conforman cada uno, lo que es el limon y principalmente la florece en bien, nos ha dado en cada uno de esos niveles mucho aporte y es lo que nuestro proyecto está tratando de rescatar y de incentivar. En G&H Chocolate Factory Company, la parte de agricultura es muy fundamental. Nuestra finca madre está ubicada en Santa Rosa, pero aquí en el centro de Limón, en el antiguo edificio de la United Fruit Company, es donde tenemos nuestras oficinas y es donde principalmente atendemos al público. En el segundo piso tenemos un vivero, donde tenemos infinidades de flores, pero también de plantas medicinales y especies, con las cuales creamos tours, tours como qué, como lo que ven aquí en este momento. Acá si ustedes vienen, pueden disfrutar de tours de tensa, de barrum, de canela, de zacate de limón, de sorrosín, de guanilama, de jengibre, de cúrcuma, de nuez moscada y por qué no acompañarlo con un pan de leche de coco con plátano maduro o con el relleno de platín o con fritura de plátano o de fruta de pan. Y también disfrutar de nuestros servicios queques de chocolate que usamos y que integramos con barrum, con minibre, con cúrcuma, con sacate de limón, con canela. Así que los invitamos a disfrutar y a venir a conocer limón y a disfrutar de nuestra empresa. Estamos aquí frente a la antigua terminal de cruceros y serán más que bienvenidos. Gracias. Esta semana también presentamos Sacha Joyería Textil, el emprendimiento de Don Alonso Mora en Santa Cruz de Guanacaste. Soy Alonso Mora Artavia y mi empresa es Sacha Joyería Textil. Les presento parte de las colecciones que en Sacha sacamos continuamente al mercado con innovación, piezas únicas y piezas exclusivas con un valor agregado. En todas mis piezas yo cuento una historia de color, de estado de ánimo, de belleza, de varios actores. ¿Por qué? Porque Sacha es todo un sentimiento que he deshilado con amor. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Facebook, como Sacha Joyería Textil, también en Instagram como Sacha Joyería Textil de N. También nos pueden escribir al WhatsApp 7279-6259. Estamos para servirles. Y finalizamos este repaso de emprendedores con Doña Sandra Nelson, un amante de la gastronomía caribeña. Veamos más a continuación. Muy buenas tardes, público televidente. Hola, mi nombre es Sandra Nelson Banton. Soy una afrodescendiente. Soy toda una limonense. Muy orgullosa de mi provincia, Limón. Vengo hoy a contarles que yo soy una emprendedora que siempre he participado en las actividades afrodescendientes de la semana cívica de acuerdo a la actividad que celebramos en la provincia de Limón. Yo siempre he participado en lo que es la gastronomía de Limón. ¿Y qué es la gastronomía de Limón? Es todo lo que aquel visitante cuando llega a nuestra provincia se deleita comiendo, que es nuestro delicioso, famoso y rico y delicioso Rice and Beans con pollo, con pescado, con George Chicken, aquí con bacalao y nuestro famoso rondón caribeño. Recuerde que Limón tiene un sinfín de platillos como los que te voy a mencionar. Tenemos entre nuestros platillos el famoso bochinche casado. Tenemos nuestro delicioso patí, nuestro delicioso plantín tat y ni hablar del patí de piña. También tenemos nuestro famoso y jugoso y delicioso pan bon. Y tenemos nuestras cocadas y el pudín de yuca. Y ni hablar de las famosas galletas de jengibre y las galletas bud. Es otra delicia. Además tenemos nuestras bebidas gastronómicas que son el famoso passion fruit. El passion fruit tenemos la yel y el sarin. ¿Qué es passion fruit? Es una bebida caribeña hecha a base de carambola, jengibre y dulce. También tenemos lo que es la yel, que es el jengibre, el limón, la canela, el clavo y el punto, la tapa dulce. Y después tenemos the sarin, que es la famosa flor de jamaica, que es jengibre, canela, clavo y olor. Y la flor de jamaica se hierve toda y con ella se hacen lo que nosotros sabemos es suculenta, deliciosa flor de jamaica. Y para no cansarles con el cuento, nuestra tradicional limonada, que es una delicia. Nuestra limonada se hace de la siguiente manera. Limón, jengibre, miel de abeja y hielo. Esa es nuestra famosa limonada deliciosa caribeña que se prepara aquí en la zona. Ok, limón, la provincia número 7, la provincia donde todo aquel que llegue acá se va con el corazón todo lleno de tanta felicidad, del trato amable que le damos a nuestros visitantes, del calor que se siente, ese calor de amor caribeño, ese calor donde usted aquí se siente libre, usted disfruta el limón, usted puede caminar, disfrutar, usted hace amigo. Recuerden, recuerden siempre esto, pueblo limonense, lo mejor del limón es su gente. Y todos llevamos una luz en la frente. Ese es el limonense, el limonense de cepa. Ese es el limonense que cuando tú te comunicas con él, usted siente ese calor, ese amor, esa alegría, ese agorio, porque usted se siente satisfecho. Y todo el que viene aquí se va triste porque no quiere partir. Pero recuerden, yo soy Sandra Nelson Banton, una afrodescendiente, y estoy dispuesta a enseñarte a ti y a todos los que quieran, todos los conocimientos que yo tengo aquí. Porque lo importante es compartir nuestras ideas para que nuestras recetas no desaparezcan. Tienes que venir a Limón a aprender a hacer un rice and beans. Tienes que venir a hacer un pescado en escabeche. Te invito, soy Sandra Nelson, mi teléfono es 84-336-338-2758-0170. Te invito, llámeme. Si tú quieres aprender a hacer rice and beans, yo te enseño. Si tú quieres aprender a hacer pescado, pollo caribeño, todo el platillo que tú quieras, yo te enseño a ti a hacerlo. Para eso estamos. La intención mía es que tú aprendas lo que yo te voy a enseñar. Y así nunca se va a morir nuestra tradición y nuestra cultura. Nosotros tenemos que ir dando todo nuestro conocimiento para que el día que nosotros nos vayamos, ya eso quede aquí, ese legado quede aquí y que no desaparezca. Yo no me voy a llevar los secretos, porque mis secretos los tengo para compartir contigo y con todos los que quieran venir a Limón. Bienvenidos a Limón. Bienvenidos a Limón. Sandra Nelson está hablando con ti. Y teniendo un buen día y agradable. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Nice meeting you. Recuerde que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo.go.cr. Y con este repaso de emprendimiento llegamos al final de nuestro programa. Recuerde que sus citas todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud acá en 13 Costa Rica Televisión. Si quiere ver los contenidos del programa puede visitar nuestra página de Facebook y también la página de Facebook del canal. Recuerde ponerse su mascarilla que ahora es obligatorio y cuidarse bastante. Nos vemos en otra edición. Gracias por ver el video.